Para transformar una fracción impropia a mixta, se divide el numerador entre el denominador, es decir, en este caso 23 entre 5, se hace la división y el divisor va a ser el denominador de la fracción mixta, el resto va a ser el numerador y el cociente va a ser la parte entera. Cuando vamos al revés, cuando vamos de una fracción mixta a una fracción impropia, se hace esta operación, se multiplica este 1 por este 4 y después se le suma 3, 1 por 4, 4 más 3, 7. El denominador será el mismo denominador de la fracción mixta, ya está transformada a fracción impropia. También tenemos varias operaciones, cuando dos fracciones son equivalentes, nosotros probamos que son equivalentes, hacemos el producto cruzado, si el producto cruzado da igual, son equivalentes. Cuando vamos a amplificar una fracción, multiplicamos arriba y abajo por un mismo número, en este caso 3 séptimos lo amplificamos por 5. Entonces la fracción que resulta de esa amplificación va a ser equivalente a la primera. En el último ejercicio tenemos simplificación de fracciones. Aquí queremos simplificar esta fracción, lo que hacemos es hallar el máximo común divisor y una vez que tenemos el máximo común divisor, que en este caso dio 14, dividimos arriba y abajo, es decir, el numerador entre el denominador, entre el máximo común divisor, que en este caso es 14. Eso nos va a dar la fracción simplificada. Y esa fracción es equivalente a la original. Gracias. Gracias.